Oh My God, Paola Marín, José Delgado y María Marina Mulder son los encargados de entretenerte con el mejor contenido. Música, actualidad, retos, do it yourself, tendencias digitales, concursos e invitados especiales que te harán decir Oh My God desde las 4 y 30 de la tarde. Oh My God por Promar Televisión. Juntos por más.